Pero que mira como rodea Delante el novio pa' que la vea Pero que mira como rodea Delante el novio pa' que la vea Tu rodea porque vale Tu rodea porque vale Siendo la piedra más chica Que se encuentran por las calles Tu te vienes que adelanto Porque vienes de Madrid Si yo soy de Badajoz Que solo te apela a ti Pero que mira como rodea Delante el novio pa' que la vea Pero que mira como rodea Delante el novio pa' que la vea Pero te miras como rodea, delante el novio va de la vea Pero te miras como rodea, delante el novio va de la vea Ay, como te caeré la silla, como te caeré la Olé, vámonos con ella, olé Pero te miras como rodea, delante el novio va de la vea Pero te miras como rodea, delante el novio va de la vea Pero te miras como rodea, delante el novio va de la vea Pero te miras como rodea, delante el novio va de la vea Ay, somos tres y tenis dos Vecidos en Badajoz Y los chavalos chunguitos Que vienen de tradición Esta noche me posito Esta noche me posito Mañana con la mañana Me la ha llevado un bebido Pero que mira como rodea Delante el novio pa' que la vea Pero que mira como rodea Delante el novio pa' que la vea Pero que mira como rodea Delante el novio pa' que la vea Pero que mira como rodea Delante el novio pa' que la vea Pero que mira como rodea Delante el novio pa' que la vea Pero que mira como rodea Delante el novio pa' que la vea Pero te mira como robera delante del novio Que baile esa chica, que baile mi zarza Que baile esa chica, que bien se lo pasa Que baile esa chica, que baile mi zarza Que baile esa chica, que bien se lo pasa Pero te mira, 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 mira la Pero te mira, 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 mira Pero te mira, 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 mira Pero te mira, 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 mira Si lo mueves mamá Si lo mueves Si lo mueves mamá Y se te quitan los malos Si lo mueves mamá Y se te quitan los malos Si lo mueves mamá Y se te quitan los malos Si lo mueves mamá Y se te quitan los malos Te baila esa chica, te baila